Veamos a través de esta animación los reportes de listas de materiales más utilizados. Para eso vayamos dentro del menú de SAP Easy Access a Logística, Producción, Datos Maestros, Listas de Materiales, Evaluaciones, Explosión de Listas de Materiales, Listas de Materiales para Material. E ingresamos por último a la transacción CS11. Esta transacción, colocando un material, nos permitirá ver cómo se compone una lista, y si la misma contiene materiales que son listas a su vez. Si son listas, las explotará para ver todos los niveles. Lo mismo sucede con la transacción CS12, donde la visualización es similar, pero aquí tiene otra perspectiva de layout. Por último en este conjunto de reportes tenemos el de resumen de cantidades, que da la idea del total de un componente en todos los niveles con las cantidades necesarias que estos componentes deben consumirse, sobre todo si en varios niveles se usan los mismos componentes. Luego pasamos a los reportes de utilización. Con la CS15 podemos ver para un material si el mismo está siendo usado como componente en listas creadas o no, y en qué tipo de listas. Con la CS15 podemos ver para un material si el mismo está siendo usado como componente en el material. Para el final dejamos el reporte de comparación de listas. El mismo es muy útil para comparar listas del mismo material con diferentes utilizaciones o alternativas. El reporte es muy gráfico, mostrando las diferencias y los motivos de las mismas. ¡Gracias! Adiós Gracias por ver el video.